... Informa Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda Info Camioneros, arroba CGT-Camioneros Asamblea con los trabajadores por el acuerdo con Faietil Los trabajadores agradecieron a Hugo Moyano, Pablo Moyano, Marcelo Aparicio y a todo el Consejo Directivo de Camioneros por lograr que la Cámara Faitil no descuente los días por COVID y el reintegro de lo descontado. Asimismo, informa Infocamioneros entrega de útiles escolares, entrega de guardapolvos y mochilas con el kit escolar para los afiliados y afiliadas del Sindicato de Camioneros de Buenos Aires para el ciclo lectivo 2022, quienes deben presentar carnet de la obra social, recibo de sueldo y constancia de alumno regular. Por otra parte, informa Infocamioneros, somos esenciales. Los compañeros de Barrido, turno tarde de la subbase Chacabuco, agradecen a Hugo y Pablo Moyano, a París y a todas las ramas por la lucha para que todos los trabajadores camioneros sigan siendo considerados esenciales y así evitar que se descuenten del salario. Informó Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda con información de Infocamioneros.